El miedo de ser blanco de ataques de grupos criminales obligó a que los empresarios de la Ruta 43 Microbús tomaran la decisión de hacer un paro de labores en su totalidad. Según empleados de la ruta, el motivo es que una de las 12 estructuras a quienes pagan normalmente en concepto de extorsión estaría pidiendo una cantidad más alta de dinero. Todas estas son señas de la inseguridad que vivimos aquí en el país. Pese a la presencia de la Policía Nacional Civil en la zona de la Colonia Los Alpes, en Ciudad Delgado, lugar donde inicia el recorrido de esta ruta y que llega hasta el centro de San Salvador, las 22 unidades de transporte colectivo no prestan servicio. Los usuarios de esta aseguran sentirse afectados con la decisión. Sin embargo, están conscientes de los peligros que acechan en esa zona. Miren, yo no sé por qué se han parado, no sé por qué. Ahí me avisaron de que no estaban caminando porque yo vivo por otro lado. Pero me avisaron que no estaban caminando, pero hasta aquí no sé por qué. Pero sí está bien peligroso. No hace falta a mí ya me voy a morir a la tienda. ¿Vean? Porque no me puse por ir al mercado. ¿Hasta el mercado iba a usted? Pues sí, a comprar, pero ahí me quedé en la tienda. Empresarios y transportistas de la Ruta 43 mantendrán reuniones con la PNC para encontrar una solución al problema y así determinar si es viable habilitar el servicio en las próximas horas. Hasta el momento, los motores de estas costres se encuentran completamente apagados. Con imágenes de Enrique López, este es un reporte de Néstor Hernández.